Música Excelente ubicación, tenemos aquí la calle 13, la avenida 100 y tenemos varios accesos tanto para ingresar y para salir, como están a la 26, la Esperanza y la 13 que no queda uno embotellado como en otros sectores, excelente ubicación apenas para la condición de cualquier familia con cuatro personas está apenas justo y lo necesario que necesita uno Algo muy positivo es que el valor del apartamento es igual independiente de la altura que uno escoja del piso que uno escoja, de la torre que uno escoja y tiene muy buenas áreas comunes entonces eso es bueno Lo que más me llamó la atención me parece la habitación principal tiene un buen tamaño, tiene un buen espacio para el clóset y el área de la sala y del balcón es un área que permite una muy buena iluminación del apartamento Bueno, la verdad salen muy felices, se ven muy bonitos, superan las expectativas creo que de pronto haré parte de la familia Las Gallas Pues las zonas están bien distribuidas, tiene buena iluminación, la altura es adecuada el baño es amplio, es bastante interesante como para mí No, muy bonito, es pequeño pero muy bien distribuido Y es espacioso y bonito, eso le da, por lo menos le da un aire de libertad Muy lindo, bien distribuido, iluminado y pues la idea es poder dejarlo así como se ve este Muy bonito, está muy novedoso, está mejor dicho, bien organizado, es una novedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!